... ... ... Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Sí, señor Presidente, muy breve, tengo dos minutos nada más, señor Jefe de Gabinete, bienvenido. Quisiera tener mucho más tiempo porque, no sé si es película o qué, que usted nos cuenta acá, me parece que es una realidad muy distinta a la que nosotros vemos en la calle. Y para muestra basta un botón. El diario La Nación en mayo, el 28 de mayo, decía que en función de un censo había 1.091 personas en la calle, en La Cava, en Capital Federal. Ayer o anteayer o hace una semana atrás, el mismo diario dice que también fruto de un censo hay 4.300 personas viviendo en la calle en Capital Federal. Yo espero que este dato le llegue, Presidente, Jefe de Gabinete, porque es muy lindo hablar y decir las cosas que dicen, pero me parece que es una película que están viendo muy pocas personas y cuando usted pide esfuerzo, pide esfuerzo de todos, pero los beneficios son siempre para unos pocos. Siguen sin devolver las pensiones graciables a los discapacitados, siguen sin entregar y siguen castigando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y aquí vienen dos preguntas que quiero hacerle, Jefe de Gabinete. La primera, nosotros preguntábamos, en la pregunta, bueno, le preguntábamos concretamente que también le hicimos la pregunta al Ministro de Hacienda cuando vino acá a la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa, que por qué, la pregunta 956, Ministro, que por qué aparece la palabra en inglés, se la voy a leer tal cual, seis set, la segunda con zeta, que en la traducción, de acuerdo al diccionario jurídico británico y estadounidense, significa incautar, capturar, embargar, tomar por la fuerza o tomar ilegítimamente. Esa es la palabra que usaron cuando hablan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para decir lo que pasó cuando se estatizan o pasan al Estado las AFJP. Ustedes nos contesta, igual que el Secretario, que el Ministro de Hacienda, que ha sido un error de traducción, que eso ya está traducido bien, que está en la página traducida bien y que está colgada la página en la web del Ministerio de Hacienda. Efectivamente es así, señor Jefe. Lo que me preocupa es que lo que no se ha modificado es en el original, en el original que está en el fondo sigue apareciendo la letra 6C, que significa incautar. Y el problema es que una empresa, MetLife, le ha iniciado un juicio a la Argentina en Nueva York, en Estados Unidos, precisamente usando el término incautar de los fondos de las AFJP que manejaban en la Argentina. Y una curiosidad grande que se la voy a decir ahora, el administrador del Fondo de Garantía de Sustantibilidad era un señor Juan Martín Monge Varela. Digo era porque los diarios de hoy dicen que ha renunciado. Ese señor, Monge Varela, fue durante 16 años el CEO máximo de MetLife en la Argentina. Les pedía que vea y explique cómo es esto y si lo han arreglado y si no que por favor lo arreglen, porque no queremos más buitres peleando y saqueando a la Argentina, jefe de gabinete. Y la última, la última, la última, la última, la última, ayer o anteayer veíamos en algunos medios que se corre la versión que estarían sacando reintegro a las exportaciones. Le digo, señor jefe, si esto es así, a las economías regionales le va a venir muy mal, especialmente a la nuestra que tiene que ver con productos agrícolas y fundamentalmente con la industria del vino y sus derivadas, pasa de uva, uva en fresco y demás, que tienen reintegro, creo que del 5, 6%, que no es más que devolver los impuestos que han tenido en la cadena de valor. Las dos preguntas son el tema de 6-Z y el tema de si va a haber o no quita de reintegro a las exportaciones que hace la Argentina. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.